¿Está grabando, no? Sí. ¡Primer asalto! ¡Apavique! ¡Vamos, hostia! ¡Apavique! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Apavique! ¡Primer asalto! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡¡Apamiquel! ¡Gracias! 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 ¡Aspab! ¡Aspab y qué... ¡Aburre, cojones! ¡Sal, sal, sal! ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Miquel! ¡Vamos! ¡Va, Miquel! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Jones! ¡Dale! ¡Va, Miquel! ¡Va, Miquel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Ale! ¡Va, Miquel! ¡Ale! ¡Ale! Buena Venga Venga Miquel Buena Buena Venga 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 ¡Va, Miquel! ¡Sigue! ¡Sigue que no queda nada, hombre! ¡Sigue! ¡Que no sois amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, Miquel! ¡Va un poquito abajo! ¡Venga! ¡Venga, Miquel! ¡Vamos! ¡Venga, Miquel! 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 ¡Venga! ¡Venga, Miquel! ¡Venga! ¡Venga, Miquel! ¡Venga! ¡Venga, Miquel! ¡Venga! 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 ¡Venga Gracias.